como lo reseñabas recién, una fuga en una válvula de ácido nítrico y luego el día sábado a la mañana nos dábamos con la noticia por redes sociales de una cantidad importante de peces, de muchas especies, incluso la Fundación Río Talamochita, que es quien viene trabajando hace mucho tiempo en preservar justamente la fauna hítícola, hizo un relevamiento en una sola margen del río recolectando más de 500 peces, de los cuales también hay que tener en cuenta que muchos puede haber arrastrado la corriente, entonces estamos hablando de algo que supera en miles el impacto que ha tenido en la fauna de ese río. Y ustedes han presentado una denuncia formal de esto, contra directamente la empresa. En horas de la mañana hubo una conferencia donde el Secretario de Seguridad Municipal, si bien la denuncia la formulé a las 8 de la mañana, daba cuenta de ella, de la asunción de la responsabilidad, o digamos, la vinculación de esta causa, de lo sucedido el viernes a las 20 horas en la fábrica, que para abatir esa fuga de ese gas se usa, digamos, gran cantidad de agua, lo cual eso generó un efluente y un volcamiento importante al cauce del río, y eso es lo que impactó en horas posteriores en modificar, le han modificado el hábitat natural al río, y finalmente los peces fueron la demostración evidente. O sea, para ustedes no hay dudas de cuáles son las causas entonces, Danilo. Es clarísimo la relación, digamos, en horas, un cauce del río que se venía comportando absolutamente normal en cuanto a peces, no hubo una variación de caudal, no hubo una reducción de caudal de agua que podría ser otro factor. De todas maneras, por supuesto, si hemos hecho esta presentación judicial es para que se determine la responsabilidad previa a una investigación, así que es fundamental estas primeras horas para hacer la recolección, más allá de la recolección que ya hizo el municipio a través de su área, que es la que primero informaba de esta situación. Pero bueno, queremos que no solamente quede en una responsabilidad administrativa o lo que ha sucedido en otros casos, que llega a una multa y pareciera que todo queda ahí nomás. O lo arreglan con plan. La intención es que tenemos los responsables penales en esta situación. Bien. Danilo, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario.